Dos accidentes de tránsito se presentaron durante la mañana de este Jueves Santo en Barranca, Bermeja. El primero de ellos en la vía que conduce hacia el corregimiento del centro a la altura de Campo 23, donde se ve implicada una motocicleta y una tractomula de placas SWN549. El velocípedo de placas APX59F terminó debajo del motor del tractocamión sobre el carril contrario. Como resultado terminó una mujer herida que fue remitida a centro asistencial. El otro accidente se registró en la vía que conduce al corregimiento del Llanito a la altura de la vereda Pénjamo, exactamente en el sector conocido como Don Augusto, donde se ven implicadas dos motocicletas. En el hecho, resulta herido un reconocido habitante del Llanito, que junto a otro conductor fueron trasladados a centro asistencial.